programa de hoy vamos a estar hablando de las circunstancias que tenemos ahora en el vaticano si usted quiere ir al vaticano tiene que ser parte del club tiene que tener el pasaporte el pasaporte de la ciencia si usted no tiene ese pasaporte usted sabe de qué estoy hablando del piquete pues usted no va a poder entrar al vaticano a ninguna de sus facilidades a nada de lo que de lo que está disponible ahí los museos todos los lugares que inclusive nos pueden acercar al señor nada de eso va a estar disponible excepto si hay una excepción en esto y es si va usted va a la santa misa o algún evento ritual dice el documento solamente por ese tiempo va a usted ir a ese lugar solamente a ese lugar en específico inmediatamente que esa actividad termine usted más vale que se salga del vaticano de eso vamos a estar hablando hoy además de eso también voy a estar hablando de el comentario que hizo el papa francisco sobre el cardenal hospitalizado que es escéptico y vamos a ver quién es esta persona verdad quién es este cardenal y por qué el papa hizo esos comentarios en qué contexto los hizo así que de todo eso vamos a estar hablando hoy el programa es un programa que lamentablemente tiene malas noticias en este sentido sabemos que el nuevo orden mundial está imponiendo unas reglas unas normas y lamentablemente estamos viendo a la iglesia haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el mundo ahora hoy yo les voy a compartir también una historia una de mis favoritas estamos en el mes del arcángel san miguel y pues voy a compartirles una historia de un papa que tuvo circunstancias similares a las que tiene el papa francisco actualmente pero van a ver la reacción de él completamente distinta a lo que están haciendo ahora desde el vaticano esto y mucho más bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla a su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos hablar a amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos disculpen y pues hoy les voy a estar dando esta mala noticia lamentablemente estamos viendo cómo la iglesia sigue sucumbiendo en todo lo que está haciendo el nuevo orden mundial y no digo todo lo que está haciendo el mundo y así fuera el caso que fuera lo que está haciendo el mundo pues la iglesia no tiene que seguir al mundo se supone que sea al revés el mundo sigue a la iglesia la iglesia debe ser la luz del mundo pero por lo menos yo que vivo aquí en florida eso no está sucediendo aquí en florida lo que ellos proponen allá en puerto rico la historia es otra esto es muy parecido a puerto rico la única diferencia y me da pena con los puertorriqueños y debería darle vergüenza a los obispos en puerto rico excepto el obispo de arecibo a los obispos de puerto rico no están permitiéndole celebrar la misa a los que no están en el piquete y si lo permiten los segregan los ponen separados están haciendo muchísimas cosas por lo menos se fue el llamado verdad no sabemos si está pasando en todas las iglesias ojalá que no ojalá que haya muchos sacerdotes que nos estén obedeciendo esa idiotez porque eso es lo que es una idiotez si los obispos pueden hacer idiotadas y los puertorriqueños allá se han ido a honrón se han ido lejos especialmente el de san juan ahorita mismo con todo esto del piquete y pues lamentablemente hay personas que no van a poder acercarse al señor por culpa de eso en roma a diferencia de eso todavía hay oportunidad para por lo menos ir a la santa misa y digo en el vaticano en italia también he leído en varios reportajes que no eso no ha cambiado a pesar de que el gobierno va a comenzar a hacer también esto de los de los pasaportes pero todavía la gente va a poder ir a la misa con o sin pasaporte las reglas de que tienen ellos de distanciamiento y todo lo demás o sigue en pie así que hay no voy a decir que hay un balance porque esto es parte del proceso pero hay una hay una luz en el camino lamentablemente hay países que que las diócesis han tomado decisiones muy muy mal y tienen que meditar y y cambiar esas decisiones porque aquí se trata de almas se trata de almas ese es el trabajo de la iglesia lo demás dejéselo al gobierno usted encárguese de las almas y de llevar a las almas al señor y pues y eso vamos a ver ahorita con el ejemplo que nos da este papa santo que no es el papa actual como reaccionó en esa época ahora yo quiero leer la noticia para que tengan una idea de qué es lo que lo que está pasando y pues dice por orden expresa del papa francisco a partir del 1 de octubre del 2021 para entrar en el vaticano será necesario el certificado allá le llaman pase verde para los visitantes servirá también mostrar cualquier documento que demuestre que usted es parte del club o que se recuperó de de esa de de esa situación o que se acaba de hacer una prueba y salió pues negativa y pues con eso usted puede entrar dice dice que esta ha sido la ordenanza del presidente de la comisión pontífica estatal del vaticano el cardenal italiano giuseppe bortello el papa francisco declaró ante la dirección de salud e higiene del estado del vaticano que es necesario garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores garantizar no hay no hay forma de garantizar nada pero pues ellos ellos piensan que con esto se puede garantizar tenemos mucha fe en la ciencia ahorita en la iglesia es necesario garantizar las la salud y el bienestar de los trabajadores respetando la dignidad los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas libertades fundamentales aquí se están violando todas por ahí vamos por ese motivo el santo padre ha solicitado a la gobernación que expida esta ordenanza con el fin de adoptar cualquier medida verdad que expida esta ordenanza ordenanza es una imposición no es algo que se hace a voto ni ni se toma en cuenta la opinión de los demás es una orden para prevenir controlada y combatir la emergencia estas disposiciones se aplican a los residentes del estado al personal en servicio con cualquier cargo en la gobernación de la ciudad del estado del vaticano y en los diversos órganos de la curia romana y de las instituciones vinculadas a ellas a todos los visitantes y usuarios del servicio también asegura comunicado esta medida sin duda traerá cola entre algunos sectores de la curia vaticanas tras la afirmación del papa francisco hace unos días que aseguró que en el colegio cardenalicio existe un grupo de negacionistas y que están estudiando cómo ayudarlos así que voy a hablar de eso ya me invito en el y a veces me da gracia yo escuchen lo que yo estoy hablando o sea ustedes van a decir que este papa está buscando la unidad dice que está buscando la unidad pero todo lo que hace apunta para otro lado o sea dividir grupos separar buscar maneras de ver qué distintos somos se nos habla de un camino sinodal y de supuestamente que todos vamos a tener voz pero se nos está hablando de que nos olvidemos de los rituales tradicionales que no seamos porque eso es ser rígido y prácticamente hay un como un desprecio a lo que era la iglesia antes del concilio y pues pero se nos quiere hablar de unidad y de continuidad en la circular se afirma que se hace una excepción para quienes participen de las celebraciones litúrgicas por el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito sin perjuicio de las leyes vigentes requisitos sanitarios sobre sobre ver el espacio espaciamiento sobre el uso de dispositivos y todas esas cosas que están haciendo de este modo aquellas personas que participan dos miércoles en la audiencia papal quedarían extentos de presentar el pasaporte así que por lo menos esa opción está abierta todavía pero eso yo dudo que hay duda para que dure para siempre pero me sorprende y pues en parte quiero restrayarle esto en la cara a los obispos de diferentes lugares digo puerto rico porque a mí pues claro es mi patria pero sé que no son los únicos hay varios en otros países que han tratado de hacer lo mismo para que vean que ni siquiera el vaticano está haciendo lo que tú estás haciendo de estar segregando a las personas y eso es lo que es segregación el obispo de san juan tuvo la valentía de ponerse en twitter a definir lo que es segregación yo no sabía que él pertenecía al comité del diccionario de la lengua española pero para mí que no pasó la clase de español es segregación lo que estás haciendo y está mal así de sencillo y cualquier sacerdote que participe de eso está mal eso no se hace y es triste que estemos viviendo estos tiempos pero son tiempos de apostasía y si usted está participando de ella y pues esta noticia son lamentables porque todavía hay lugares en el mundo que no son católicos que no tienen ningún tipo de esperanza en lo sobrenatural y no han hecho esto ni lo están contemplando e inclusive están aprobando leyes para evitarlo aquí en los eeuu hay alrededor de casi ya 10 estados si no me equivoco o más que ya están haciendo leyes florida es uno de ellos donde se está evitando esto y no son estados que están en contra de la ciencia ni en contra del club o del piquete para nada lo están promoviendo pero no de esta forma porque hay maneras de hacer las cosas sin violar las libertades fundamentales de los individuos así de sencillo es lo que nos enseña la iglesia católica y pues tenemos que orar por esto es triste que el vaticano no dé ejemplo sabemos que ya lleva tiempo no dando ejemplo pero pues no tenemos un papa que esté dispuesto a luchar contra la tiranía el totalitarismo el nuevo orden mundial el nuevo comunismo no esos tiempos pasaron hace mucho tiempo ya y pues lamentablemente vemos este tipo de acción o es que él es tan humilde o que el amor cuidado eso no es amor ni es humildad pero ahí vamos el comentario que él hizo sobre el cardenal yo quiero ir a la a la a la conferencia de prensa que él tuvo en el avión voy a solamente a dedicarme a esa parte y luego hablamos en otro programa yo voy a estar hablando de los comentarios que él hizo del aborto también porque él dijo que el aborto es un homicidio eso yo se lo agradezco a él que lo haya dicho pero la misma entrevista cuando le hacen la pregunta sobre los obispos aquí en eeuu por la controversia que estamos teniendo con el presidente biden él dice que no podemos estar metidos en verdad ser políticos y que o somos pastores o venimos a condenar bueno empieza a hablar un montón de ambigüedades locas como hace a veces y pero luego dice que el aborto es un homicidio exactamente lo que los obispos de eeuu están tratando de de reiterar que es un homicidio y si tenemos un católico que es un homicida no podemos darle la comunión pero él dice que no ya suena ser buen pastor pero sí sí es un homicidio todavía es esa ambigüedad que siempre escuchamos y la prensa papólatra que llevan años en esto y no quieren asumir su papel de prensa pues aunque se hacen llamar prensa a sí mismos ellos claro defienden esto lo ponen de cierta manera pero eso es lo que está pasando vamos a hacer análisis análisis serio y veamos el grave problema que tenemos desde la silla de san pedro ahorita mismo pero en esta pregunta que le hicieron dice dice la pregunta dice el club ha dividido a los cristianos en slovaquia usted dice que es un acto de amor pero ha habido diferentes enfoques en las diócesis cómo podemos reconciliarnos sobre este tema primero que nada esto demuestra que no tiene liderazgo el papa francisco no tiene liderazgo para nada porque si no la iglesia estuviera haciendo lo mismo donde quiera no está pasando y la razón también que no está pasando no es sólo de que no tiene liderazgo es que todavía hay obispos buenos hay muchísimos obispos buenos en el mundo yo hice un programa hace poco en el otro canal en perspectiva católica y el nombre del programa es ese obispos no no están obedeciendo no siguen al papa francisco algunas personas sin ver el programa ya estaban comentando me gracias cómo es posible que no siguen al papa y yo bueno los estos que no están siguiéndolo a él es porque apoyan y defienden a los no nacidos en porque quieren que los políticos que defienden ese tipo de práctica no como bien son los obispos que están hablando de excomulgar a estas personas son los obispos que están hablando de la libertad de objeción verdad así que son obispos ortodoxos son obispos que están defendiendo la sana doctrina católica pero no están haciendo lo mismo que hace el papa francisco en ese sentido están de eso en cierto sentido están desobedeciendo no están siguiendo no es obedeciendo no están siguiendo el liderazgo del papa así de sencillo porque porque ellos siguen a cristo que es lo que tú y yo estamos llamados a hacer entonces está este reportero entiende que eso es lo que está pasando es obvio muchos católicos no ven eso pero es la realidad estamos divididos esta persona lo ve claramente y le hace la pregunta a él y el papa responde es un poco extraño porque la humanidad tiene una historia de amistad escuchen esto del papa francisco no sabe de historia de verdad tienen una historia de amistad con 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 el piquete verdad diferentes que hay de sarampión de poliomel titis y diferentes que hay que yo quiero hacer la aclaración muchas de las personas que estamos hablando de este problema actual con la última opción no necesariamente están en contra de todas es que hay unas hay unas cosas que tenemos que hablar y dialogar sobre la actual situación eso es todo así que aquí ya él comienza con esta mezcla era como si todo el mundo estuviera en contra de toda la ciencia cuando ese no es el caso para nada y eso lo hacen mucho estos progresistas y así juegan con las palabras entonces dice existe la diversidad de opciones del club y también la fama de algunas de ellas que son un poco más que agua destilada esto ha creado un temor hay otros que dicen que es un peligro porque con ella bien la viene la enfermedad e incluso y aquí donde hace el comentario que honestamente amigas y amigos que me escuchan está de más él dijo incluso en el colegio de cardenales hay algunos negacionistas y uno de ellos dijo uno que no está hablando de todos uno de ellos pobrecito está hospitalizado con la enfermedad la ironía de la vida no puedo explicarlo bien algunos dicen que porque el club no están suficientemente probadas hay que dejarlo claro en el vaticano todos estamos en el club excepto un pequeño grupo que se está estudiando cómo los vamos a ayudar y eso fue hace unos días ya él dio la opción cómo los van a ayudar es mandatorio ahora es obligado y todavía la gente se pregunta por qué hay un libro por ahí que se llama de el papa dictador dictator pop esa es la razón este aquí no hay nada de suavidad y de como la gente piensa que él es un peluche un oso de peluche para nada así que esa esos comentarios me parecen lamentables tan demás y yo sé que llegaron a los oídos del cardenal burke por quien estamos orando muchísimo cardenal burke ya gracias a dios no está entubado y pues está un poco mejor pero sigue hospitalizado tengo entendido y pues tenemos que orar por él pero decir comentarios sobre la salud de alguien las decisiones de otra persona tú no tú no eres quien para juzgar eso primero que nada segundo es una opción de cada persona o sea es como yo les he dicho aquí muchísimas veces usted tiene cáncer le ofrecen dos tratamientos pues usted escoge uno que le fue bien que le fue mal que tuvo que pasar más dolor por este tratamiento pero no tuvo que incurrir en el otro que es lo que está pasando con el cardenal burke pues mira es tu decisión y se respeta el pensar que la que tú tomaste porque tú piensas que es un acto de amor es la mejor es bien bien este soberbio y a la misma vez criticar al otro de esa manera especialmente en el estado que él está que pudo haber muerto no sé de verdad que habla mucho de lo que es el del pensamiento que él tiene sobre este cardenal y sobre los cardenales porque sabemos que este papado es uno de los papados que menos se ha reunido y cuando digo papado me refiero al papa francisco él no hace reuniones con el colegio cardenalicio no usted no ve esas reuniones como se veían con los papas anteriores él está corriendo la iglesia con su grupito o el nuevo orden mundial o como decía Mel Gibson la pachamama no sé verdad para quién trabaja como decía él ahora yo quiero contrastar esto estamos viendo que ni siquiera hay países ahorita mismo y regiones florida donde yo vivo un estado completo donde no se ha hecho esto donde se asegura del bienestar de la gente donde lo que se dice por ahí no es cierto la gente nos está muriendo como locos pero se respetan esas libertades la iglesia debe dar ese ejemplo tenemos el liderazgo que tenemos ahora y pues obvio esto era de esperarse así que son malas noticias y de verdad que es bien lamentable posiblemente muchos de los que están viendo el programa no no vayamos a visitar el vaticano nunca ahora con esta circunstancia porque muchos piensan eso es temporero esto no es temporero tenemos que despertar esto no es temporero están cambiando el mundo están cambiando todo están cambiando lo socioeconómico lo político las leyes la forma de pensar la forma de del mercado la forma de estudiar la forma de opinar la forma de hablar la forma de entretenernos la la forma de definir las cosas todo lo están cambiando si usted no se ha dado cuenta de eso amiga amigo que me escucha despierta despierta de ese sueño y date cuenta porque cuando te des cuenta va a ser muy tarde eso es lo que está pasando ahorita entonces tenemos que prepararnos primero que nada en oración pero también en acción y tenemos que hacer lo que podamos en nuestros lugares donde estemos y apoyar a los que están dando esta batalla porque hay muchos que la están dando y en los primeros siglos hubo un papa que tuvo una situación similar a la que estamos teniendo nosotros en la iglesia hoy y quise traer esta historia porque estamos en el mes del arcángel San Miguel estamos haciendo la novena recientemente aquí en casa y yo orando la novena con mi esposa estábamos se me vino a la mente esta historia y dije oye sería buenísimo para compartirla en el programa hace poquito tuvimos un programa nosotros aquí en el canal conoce ama y vive tu fe donde yo hablé de la historia de la oración al arcángel San Miguel que fue compuesta por el papa quien yo pienso que debería ser santo pero ahora todos los papas después del concilio son santos los anteriores hay que estudiarlos más el papa León XIII y el papa León XIII él compuso esta oración después que tuvo una visión ¿qué visión fue? bueno él vio demonios en Roma sí en el Vaticano hablando ahora del Vaticano en Roma esos sí tenían pase para poder entrar y por qué tienen pase porque se ha dejado entrar deidades a Roma recientemente con la Pachamama hemos visto como la homosexualidad y los sodomitas son los que están gobernando el Vaticano donde se han encontrado hasta orgías cocaína droga las cosas no están bien y donde sabemos que hay inclusive rituales satánicos y se los dice un católico donde ha habido evidencia de que están haciéndose cosas que no deben ser y yo no estoy diciendo que el papa participa de eso nada más estoy diciendo que eso pasa ha pasado en el Vaticano el papa León XIII tiene esa visión donde el demonio le dice que puede destruir la iglesia y claro él no lo va a poder hacer sabemos que eso es imposible las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero el demonio cuando dice iglesia posiblemente se refiere a sus miembros y sus miembros sí pueden ser destruidos sus miembros sí pueden tambalear sus miembros sí pueden caer y el papa compone esta oración y le pide a la iglesia que la recen después de cada misa junto con tres avemarías y otras oraciones que se empezaron a hacer y eso estuvo por décadas hasta el 1969 cuando llega el papa Pablo VI con su machete tijera cerrucho cuchillo guillotina todo lo que usted puede imaginar hace que corta eso lo tenía el papa Pablo VI en la mano y decide cortar todo porque eso es lo que hizo ese papa cortó todo destruyó pues fue una revolución dentro de la iglesia católica no solo perpetrada por él por muchos pero él fue quien puso la firma y pues cambiaron todos los ritos cambiaron todos los ritos de los sacramentos el breviario el calendario la misa que no cambiaron y una de las cosas que suprimieron fueron estas oraciones y estas oraciones rindieron frutos rindieron muchísimos frutos se hicieron en cierto momento por la protección de la iglesia por los terrenos de o la los terrenos del Vaticano también se hicieron por el comunismo se llegaron a hacer por conversiones y también por cómo se llama estos seminarios para que vieran más seminaristas y pues se suprimieron y pues luego de un tiempo pasa lo de Teodoro Macri aquí en los Estados Unidos por lo menos estoy hablando de los Estados Unidos yo sé que en otros países las circunstancias son otras y hay sacerdotes que han comenzado con esa tradición otra vez pero en el caso de Estados Unidos la mayoría de la gente ha vuelto a eso muchos sacerdotes por el escándalo que hubo aquí sexual con este hombre y pues comenzaron a hacerlas otra vez pues ¿qué pasa? ahora tenemos a varios cardenales entre ellos el cardenal Cupich que decidió prohibirla y pues esa orden como yo le decía a la gente en el programa no vino de él ya Papa Pablo VI lo había hecho hace 50 años nos habían prohibido estas oraciones y pues ese fue uno de los primeros programas que hicimos este mes del arcángel San Miguel yo tengo más programas sobre el arcángel San Miguel si quieren ver aquí en el programa en Conocer a María Viva Tu Fe vayan al canal o pongan arcángel San Miguel Luis Román y estoy seguro que les van a salir varios y hoy voy a hablar también de él pero voy a hablar de él a la luz de Gregorio del Papa Gregorio y ¿por qué? porque algo muy parecido pasó en el 589 y 590 hubo un brote de peste en Italia el terrible Luex y Guinaria después de devastar el territorio bizantino de oriente y la tierra franca en occidente había sembrado muerte y terror en la península y había golpeado la ciudad de Roma los ciudadanos romanos vieron esta epidemia como un castigo divino por la corrupción en la ciudad y esto es un debate voy a pausar aquí hoy en día la gente no se atreve a decir que hay una relación con lo que estamos viviendo que mira que la enfermedad es natural que la enfermedad fue desarrollada en un laboratorio que el punto no es ese el punto es que si está sucediendo es porque Dios lo ha permitido y si Dios lo permite o Dios nos pasa es porque nos los merecemos y si nos los merecemos debe ser porque la sociedad está en pecado y la pregunta que nos debemos hacer nosotros es Luis estamos exagerando ¿será que somos unos fanáticos? no la pregunta que debemos hacer es vamos a mirar hacia alrededor y mirar qué cosas se están aprobando hoy en día en los gobiernos y qué cosas se están prohibiendo que antes eran buenas y se permitían qué cosas ahorita se están redefiniendo en contra de lo que es natural qué cosas se permiten y no tan solo eso qué cosas se facilitan que eran malas antes y que sabemos que son malas y no tan solo eso que ahora también se celebran se celebran los no nacidos que no nacieron ¿verdad? se celebra ese derecho de la mujer se celebra todo tipo de familia se celebran todo este tipo de cosas o sea que estamos peor además de eso si le añades una iglesia católica dentro de la iglesia católica apostatando olvidándose de la doctrina predicando que cualquier religión se puede salvar que no tenemos que evangelizar renegando de cómo eran las cosas antes recibiendo al Señor ahora en la mano ¿verdad? sin reverencia ni adorando a Dios como Dios y no es porque Dios lo necesite es que a Dios se le debe se le da la plenitecía que se merece porque es Dios entonces ¿cómo no vamos a pensar que hay una relación entre lo que está pasando y el cielo? ¿cómo no lo vamos a pensar? lo podemos pensar y es exactamente lo que los ciudadanos en aquella época pensaban la primera víctima de la peste que se llevó en Roma fue el Papa Pelagio II que murió el febrero 5 del 590 y fue enterrado en San Pedro el clero y el senado romano eligieron como sucesor a Gregorio quien después de ser Praefectus Urbis vivió en la celda de su monje en Montecelio después de su consagración en octubre 3 el nuevo Papa abordó la difícil situación de la plaga de inmediato quien fue contemporáneo y cronista en este evento que estamos hablando de Gregorio de Tours él escribió sobre el Papa Gregorio él relató que un memorable sermón pronunciado en la iglesia de Santa Sabina Gregorio el Papa Gregorio invitó a los romanos que los siguieran contritos y arrepentidos y el ejemplo de los a ejemplo de los habitantes de Niniveh mira a tu alrededor es aquí la espada de la ira de Dios blandida sobre toda la población la muerte súbdita nos arrebata del mundo apenas dándonos un segundo de tiempo en este preciso momento o cuántos son absorbidos por el mal aquí a nuestro alrededor sin poder siquiera pensar en la penitencia entonces el Papa soltó a todos a levantar la mirada hacia Dios que permite castigos tan tremendos para corregir a sus hijos eso es un Dios que nos ama ese es el Dios que creemos y que sabemos que la Biblia nos predica no un teddy bear un osito de peluche que siempre está de acuerdo con lo que yo decida con lo que a mí me dé la gana con las metas y los planes que yo tenga yo me siento en la cama escribo las metas que tengo y después me voy contento porque Jesús me acompaña y me va a ayudar en vez de yo consultarle pedirle permiso meditarlo y darme cuenta que posiblemente ninguna de esas metas se va a lograr debería rechazarlas para cargar la cruz e imitar a Cristo que esa debería ser la meta principal de mi vida así que él hace eso emite esos castigos nuestro Dios para corregirnos que bueno que bueno él corrige a los que ama dice para aplacar la ira divina el Papa ordenó una letanía en siete formas es decir una procesión de toda la población romana dividida en siete cortejos según sexo edad y condición la procesión avanzó desde las distintas iglesias romanas hacia la Basílica Vaticana cantando letanías en el camino este es el origen de lo que se conoce hoy como las mayores letanías de la iglesia o rogativas que rogamos a Dios para que nos defienda de las adversidades los siete cortejos se movían por los edificios de la antigua Roma descalzos a paso lento con las cabezas cubiertas de cenizas mientras la multitud recorría la ciudad en un silencio sepulcral la pestilencia llegó a tal punto de furor que en el breve espacio de una hora ochenta personas cayeron muertas al suelo ochenta personas cayeron muertas al suelo ahí mismo cuando ellos estaban en esa peregrinación sin embargo el Papa Gregorio no cesó ni un segundo en exhortar a la gente a seguir rezando e insistió en que el cuadro de la Virgen pintado por San Lucas y conservado en Santa María Maggiore fuera llevado al frente de la procesión la leyenda dorada de Jacobo de Barace es un compedio de tradiciones transmitidas de los primeros siglos de la era cristiana y relata que a medida que avanzaban la sagrada imagen el aire se volvió más sano y límpido y el miasma de la peste se disolvió como si no pudiera no soportó su presencia como si la peste no pudiera llegó era un al puente que une la ciudad con el mausoleo de Adriano conocido en la época medieval como Castelo un Crescenti cuando de repente se escuchó un coro de ángeles cantando Regina Chelli laitare aleluia quia cuem merisqui portare aleluia resurrexti sicus dixit aleluia y disculpen en latín Gregorio respondió en voz alta ora pronobis rogamus aleluia y así la Regina Chelli nació bendito Dios ¿no? la antifonía que la iglesia saluda a María Reina durante la Pascua por la resurrección del Salvador después del canto los ángeles se acomodaron en círculo alrededor del cuadro de Nuestra Señora y Gregorio alzando los ojos vio en lo alto del castillo a un gran ángel quien después de sacar su espada chorreando de sangre la volvió a poner en su vaina como señal de que el castigo había terminado dicen las palabras de él Gregorio vio al ángel del Señor en el castillo de Crescentius quien limpiando su espada manchada de sangre la recordó en su vaina y Gregorio comprendió que esa plaga había cesado y así fue y de ahí que ese castillo se llamara en lo sucesivo el castillo del ángel el Papa Gregorio fue canonizado proclamado doctor de la iglesia y pasó a la historia conocido como el Grande después de su muerte los romanos comenzaron a llamar el mauselo de Adriano Castel San Angelo y en recuerdo del milagro colocaron en la parte superior del castillo adivinen a quién la estatua de San Miguel jefe de la milicia celestial en el acto de enfundar su espada todavía hoy en el museo capitalino se conserva una piedra circular con huellas de pisadas que según la tradición habían sido dejadas por el arcángel las huellas del ángel que vio el Papa Gregorio cuando se puso de pie para declarar el fin de la plaga también el cardenal César Evaronino considerado uno de los más grandes historiadores de la iglesia por el rigor de sus investigaciones confirma la aparición del ángel en lo alto del castillo solo notamos si el ángel gracias a las súplicas de San Gregorio envainó su espada significa que primero había sido desenvainada para castigar los pecados del pueblo romano los ángeles de hecho son los ejecutores de los castigos divinos sobre las personas como nos recuerda la visión dramática del tercer secreto de Fátima llamándonos al arrepentimiento un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda destellando emitió llamas que parecían prender fuego al mundo pero se extinguieron en contacto con el esplendor que nuestra señora irradiaba hacia él desde su mano derecha señalando la tierra con su mano derecha el ángel gritó en voz alta penitencia 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 así que esta es la historia de este Papa y vemos la relación entre Fátima y lo que sucedió con con la visión de la virgen de Fátima que nos pide penitencia que nos pide oración que nos muestra y nos dice hey ustedes no están haciéndolo bien ahorita yo he escuchado muchísima gente que gracias a la ciencia ya vemos luz gracias a esta milagrosa ciencia podemos estar un poco más tranquilos que se hace la pregunta eres miembro del club eres maybe en el club ya lo hiciste ya lo hiciste con un fervor y una urgencia que yo nunca vi por bautismos yo nunca vi por confirmaciones yo nunca vi por el hecho de ir a misa diaria o rezar el rosario o si hiciste más ayuno o mortificación nunca pero vemos como los católicos ahora predican ese octavo sacramento es un octavo sacramento le llaman ahora desde Roma nos ha dicho el Papa Francisco un acto de amor o sea que lo contrario es un acto de odio así de sencillo o sea que hacerlo es un acto de amor y no hacerlo es un acto de odio o sea que todo aquel que quiera usar su libertad de objeción de conciencia por las razones que sean porque piensa que no es el momento que no lo quiere hacer porque no se le da la gana la razón que sea está cometiendo un acto de odio según él porque el documento del Vaticano de la congregación para la doctrina de la fe documento oficial ese si yo lo sigo porque es un documento oficial no es la opinión del Papa no es un videíto no es una entrevista no es nada de eso ni tampoco es lo que están haciendo algunos gobiernos en la opinión de la iglesia y dice que mira si la puerta está abierta para quien lo quiera hacer pero quien no lo quiera hacer no tiene que sentir que es una obligación moral y que debe ser voluntario el mismo documento dice eso también así que que está pasando estamos todos en desobediencia con la congregación para la doctrina de la fe comenzando por el Papa es increíble es increíble en esas estamos ahorita mismo es increíble estos modernistas hasta ellos se contradicen entre ellos mismos una cosa horrible es horrible y pues el hecho de que se recurra tanto a lo de aquí abajo y que se le dé tanto énfasis a lo de aquí abajo no es cosa nueva y en este pontificado sabemos que desde el principio se nos habló de ecología en el 2019 se nos habló de madre tierra y se nos sigue hablando de lo que se se de aquí abajo como si el paraíso fuera a ser aquí como si fuéramos juzgados por cómo tratamos lo físico y material cuando si tenemos que ser responsables con todo eso pero lo que importa es mi relación con Dios mi relación con el prójimo basada en Cristo y si realmente yo veo a Cristo en mi prójimo de eso se trata y cuando hay situaciones como esta lo primero que deberíamos estar haciendo es oración la intensidad que se sintió tal vez en ciertos momentos del año pasado incluyendo desde Roma que se hicieron algunas bendiciones especiales y se hicieron algunas cositas no se pueden comparar a lo que hizo el Papa San Gregorio Marno para nada la iglesia ya ha perdido todo eso lamentablemente no estamos en esos tiempos es triste decirlo pero esa es la realidad no creo que eso vaya a pasar esa intensidad ojalá pero se hicieron algunas cositas aquí y allá en el año pasado ¿por qué? porque la situación era peor mucha gente no lo quiere admitir pero es así ahorita está mejor gracias a Dios pero eso no quita que todavía debemos pedirle a Dios ¿saben por qué debemos pedirle a Dios? no pedirle a Dios para que haga las cosas mejores pedirle perdón penitencia porque esa es la diferencia yo recuerdo el año pasado cuando se hicieron todas estas manifestaciones de oración que las oraciones son buenas siempre pero yo veía esa actitud de oh estamos en la barca no olvidemos que Jesús está aquí Él nos va a sanar Él nos va a cuidar y no hay no había ese mensaje de oigan antes de empezar a pedirle a Dios ¿por qué no nos arrepentimos? ¿por qué no mejor no pedimos perdón misericordia a Dios porque en verdad que estamos graves? ¿por qué la iglesia no le hace un pedido a todos los países? ahorita mismo a través de esta emergencia se ha aprobado el aborto en más lugares en tiempo récord que en ningún otro año ¿sabes? ese es el tipo de enfoque que la iglesia no está teniendo pero pero sí vamos a tener un pasaporte porque es que queremos garantizar que todos están bien estamos viendo lo mal que estamos están viendo lo mal que estamos por eso quise hacer este programa hoy sobre este tema para que oremos al arcaje San Miguel por la iglesia él es protector de la iglesia también a San José para que nos ayude porque esto está grave y el hecho de que sea uno de los primeros lugares en el mundo porque la ciudad del Vaticano es un país el Vaticano es un país hay alrededor de unos 15 países si no me equivoco que han tomado ya esta postura más formal los demás países tienen como híbridos aquí así allá no aquí no importa ¿verdad? ¿por qué? porque es radical tomar una postura como esa decir que es obligado si usted no tiene el pasaporte usted no puede salir es radical pues parte de ese radicalismo ya ahora el Vaticano también participa y es triste eso es triste por lo menos todavía se puede asistir a la Santa Misa sin tenerlo eso es algo bueno ojalá se mantenga así vergüenza para los otros obispos del mundo que no lo hacen de esa manera y segregan en las iglesias o no permiten entrar a los que no son parte del club pero pues hay que orar porque pues de verdad estamos muy mirando para el lado equivocado ok y nada yo los invito a que se suscriban aquí al canal conoceamaivivitufe.com que vayan verdad al blog también que se suscriban aquí en YouTube que le den a la campanita para asegurarse que reciben todas las notificaciones mencioné ya al otro canal Perspectiva Católica con Luis Román tenemos varios programas que hemos hecho por allá para que los puedan ver recientemente relacionado al tema de hoy tenemos este así que si no lo han visto para que no se lo pierdan en Perspectiva Católica y el análisis del obispo Schneider como esto que está sucediendo ahora es una prefiguración de Apocalipsis capítulo 16 sobre esto para que pues tengan un poco más de claridad también nosotros tenemos un grupo de miembros cristeros está creciendo grandemente colocamos un nuevo programa así que pues es exclusivo para ese grupo y pues si usted quiere ser parte de ese grupo mire abajo en la descripción del programa hay un enlace para convertirse en miembros cristeros también hay un botón que dice join pueden darle a ese botón y obtener la información también si desean me pueden apoyar en Patreon los que están en Patreon reciben un regalo del libro maná de aliento para el cristiano y también tienen acceso al contenido de los miembros cristeros y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronovis que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga